Entre copa y copa se acaba mi vida Original y soy de Calapa, Veracruz, señor Jalapeño, por ejemplo, ha tenido el gusto de subir a... Traer a... Apodos para los compañeros Si, como no hay uno que dice el uyuyuy Es porque cuando camina, va apretando a cal A ver, límpiele, pues... Nada más que no traigo un peso Nada más no me vayan a bollar el carro, por favor, ¿eh? Cartoon Network, después de México El lugar con los mejores personajes